Música Nosotros estábamos dormidas, fue a la una de la mañana y pues no nos dimos cuenta que había pasado Nos despertó el ruidazo que se oyó, yo pensé que había chocado un camión Este sábado por la madrugada vecinos de la avenida Nicolás Zapata se llevaron un fuerte susto debido a la explosión de una bodega ubicada en esta arteria, justo enfrente de la Escuela Técnica Artes y Oficios Dicho local utilizado como bodega para guardar productos de una cafetería quedó de esta manera Dos refrigeradores salieron expulsados poco más de cinco metros fuera del local mientras que la lámina de este local alcanzó un vehículo estacionado y a la propia escuela que está justo enfrente La cantidad de gas que había era algo grande, originando precisamente que los daños causaron Afortunadamente como que las construcciones que colignan con esta también estaban muy fuertes y soportaron el esfuerzo de la explosión, haciendo que toda la fuerza explosiva saliera por el frente y por la parte de atrás Así es como luce la avenida Nicolás Zapata luego de que la madrugada de este sábado se registraron una explosión en un local comercial Autoridades como los bomberos y protección civil aseguran que se originó debido a la acumulación de gas Esta acumulación de gas al interior del local, de acuerdo a vecinos, también originó llamaradas las cuales fueron controladas hasta el arribo de los bomberos Nosotros lo que pensamos luego, luego le dije a mi nieta, hay que subir a apagar el gas a cerrar el tanque porque casi está lleno del tanque de gas y yo dije no, es lumbre, hay que cerrar el tanque Justo a un costado del local que explotó se encuentra la carpintería de Don Genaro quien al llegar a su trabajo el sábado por la mañana se encontró con dicha sorpresa Su local por dentro presentaba daños considerables en la pared Se dañó también material y herramienta Los daños de aquí, del taller de la carpintería para mí fueron mínimos Gracias a Dios no estábamos aquí Pero vamos a seguir adelante con nuestro trabajo Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia Francisco Zelaya, Noticieros Televisa